La tensión entre China y Taiwán continúa prácticamente todas las noches. Le comentamos aquí distintos hechos que estiran cada vez más la posibilidad, así lo teme Taiwán, de una invasión China a ese territorio que China además reclama como propio. Bueno, hoy en las últimas horas ocurrió un hecho inusual. El presidente chino, allí lo estamos viendo, Xi Jinping, dijo durante la tarde de hoy que la interferencia externa no impedirá que Beijing se una con Taiwán. Esto lo dijo, lo precisó cuando se reunió con el ex líder de la isla autónoma en una inusual muestra de diálogo a través del estrecho. Bueno, lo cierto es que en la tarde del día de hoy el expresidente de Taiwán, me refiero a Ma Xin Zhou, se encuentra en China como parte de lo que él ha llamado un viaje de paz para calmar las tensiones con Beijing, que reclama, recordemos, la isla como territorio propio y que nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someterla a su control. Vamos a ver cómo evoluciona este diálogo, pero en principio el expresidente que conoció a Xi Jinping ya en 2015 cuando era presidente, los dos eran mandatarios, bueno, aventa cierta esperanza de que se llegue a una solución entre las partes.